Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y estoy junto a Ariadna Daz y Lanza para charlar sobre el tema de la segunda ola de COVID en India. Con nosotros tenemos a Maya Alvisa Barroso, que es licenciada en estudios orientales, especialista en el este de Asia y miembro del grupo de estudio de India y Asia del Sur en el CARI, además de profesora investigadora en varias universidades. Maya, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Contanos, ¿qué es lo que está pasando en India? ¿Cómo puede ser que en un país tan grande, en esta gran pandemia, haya tenido un 2020 relativamente bajo en casos y de pronto haya tenido una explosión tan grande, llegando a los 400.000 casos por día en estos meses? Bueno, esa es una pregunta que se hace todo el mundo en la India y en el resto de la comunidad internacional también. Es interesante porque sabemos que India es una población enorme, está llegando casi a los 1.400 millones de habitantes, se habla de unos 1.370 millones en este momento y por lo tanto, y además viven en, hay muchas ciudades con grandes aclomeraciones de población, que es un elemento que puede ser muy pernicioso para cuando se da una pandemia de este tipo, que es por contagio directo entre personas. Así que cuando empezó la pandemia el año pasado, se temía mucho por el caso de la India, sin embargo, lo que se considera es que hubo un buen manejo por parte de las autoridades. El primer ministro Narendra Modi inmediatamente hizo un cerramiento, un lockdown de ciudades grandes como Nueva Delhi y se llevaron adelante varias campañas para mantener el distanciamiento social, la higiene y demás y realmente tuvieron bastantes éxitos en el sentido del punto de vista epidemiológico. Ahora, esto trajo también, como en todos los países ha pasado, con problemas serios económicamente hablando porque fue un parate muy grande. Además, analizando ahora con el paso del tiempo, muchos analistas políticos dentro de la propia India consideran que además fue un corte muy abrupto. En cuatro días cerró las ciudades y mucha gente después se quedaron que no se podía mover de un lugar a otro. Fue una situación bastante caótica la que se generó, pero se controló bastante la situación epidemiológica. Y esto llevó a que Narendra Modi, que ha sido un líder muy activo desde el punto de vista de proyectar a India internacionalmente, que ha estado trabajando mucho, haciendo muchos viajes internacionales y buscando un poco promover el soft power o esta idea del poder blando y la influencia de la India, que tiene un enfrentamiento bastante directo en la región con China. Empezó a hablar de esta cuestión de la diplomacia de las vacunas y tratar de posicionarse mundialmente, siendo un país que es uno de los mayores productores de vacunas del mundo. Y aquí empezaron los problemas, porque muchos analistas internos en la India consideran que hubo un mal análisis de la situación. Como en el primer momento hubo la primera ola, tuvo un control bastante importante y empezaron a decaer los casos, se apuraron en considerar que habían vencido la pandemia. De hecho, se hizo un foro mundial en enero, un foro mundial económico que fue virtual, pero bueno, en ese foro mundial, Narendra anunció muy despamparantemente que habían vencido la pandemia. Después también adentro, en el interior de la India, ya para marzo, el primer ministro, el ministro de Salud había dicho también al interior de la India que habían llegado al final de la pandemia en la India. Y toda esta situación de acelerarse a ser victoriosos nos llevó a dos situaciones. Por un lado, la población se confió y se relajó. Todas las medidas de distanciamiento, de aseo, de uso de barbijo, todo eso se relajó. A eso se le sumó que hicieron malos cálculos con la producción de vacunas. Incluso Narendra Modi llegó a decir que India iba a proveer vacunas e iba a salvar al mundo. Y hubo un mal cálculo de la producción de vacunas porque Estados Unidos, por ejemplo, es un gran proveedor de materias primas que con todo el desarrollo de la pandemia, una de las leyes que tiene Estados Unidos es que cerró toda la exportación de todos los insumos que tuvieran que ver con la producción de vacunas y le dejaron de llegar insumos, más que no calcularon bien las cantidades y India empezó a producir menos de lo que pensaba y a exportar la mitad de lo que estaba produciendo. Llevó entonces a que tuvieron mucha menor cantidad de vacunas para la pobre población y la vacunación fue muy lenta. Todo eso llevó a que cuando llega la segunda ola se encuentra con una población que no estaba siendo cuidada, con una población que tenía un... En aquel momento, a principios de este año, para marzo, creo que era nada más que un 2%. Ahora, en acelerar, solo tienen un 3% de la población vacunada, que es un nivel bajísimo para poblaciones que tienen ese nivel de densidad de población y que viven tan hacinados. Además, no hicieron una buena administración de la producción de medicamentos para también paliar al COVID y a los que estaban enfermos. Es decir, que fue desastroso, se considera, el manejo que ha habido en la segunda ola, porque no se previeron las condiciones. Incluso en la primera hora se habían establecido varios hospitales de emergencia y cuando llegaron a diciembre todo eso se cerró y en marzo ha habido que empezar a abrir todo de vuelta. India ha tenido que empezar a recibir ayuda internacional. Ha tenido que, hace un mes, prohibir la exportación de vacunas y con la que ellos producen, que es la AstraZeneca, producida en India, más un modelo de vacuna que es propio de la India, han tenido que sumarle la importación de las Sputnik V. La Unión Rusia ha ayudado mucho, ha mandado como 200.000 dosis de vacuna y están entonces ahora empezando a hacer esta campaña. Así todos dicen que la campaña ha sido deficiente porque, por ejemplo, inmediatamente abrieron a que todas las personas de más de 18 años se pudieran vacunar, lo que hizo que no han podido vacunar primero a los sectores más necesitados. En fin, que el manejo no ha sido bueno. Y a eso también es importante decir que se sumó que el primer ministro, Narendra Modi, y varios de sus líderes del partido gobernante, el Baratayana Taparti, BJP, como se lo conoce, estaban llevando adelante campañas políticas porque están en elecciones distritales y municipales y demás y hicieron en las cinco ciudades más populosas de la India tremendas campañas políticas con tremenda cantidad de aglomeración de personas sin barbijo, ni el primer ministro, ni los políticos, ni la población. Y a todo eso para empeorar más la cosa se sumó que en abril exactamente fue el, creo, cuando fue que se desarrolló la Cumavela, al 12 de abril se desarrolló el evento religioso más grande de la población hindú de la India y se considera que es el evento religioso más populoso del mundo, se celebra cada 12 años, tampoco es que es un evento de todos los días, y Narendra Modi apoyó a que se celebrara, son miles y miles de fieles, en realidad se habla de millones de devotos que se mueven a esta ciudad de la India para ir a Hariputbar y van a la orilla del río Ganges y se meten todos para lavar los pecados, para mejorar las condiciones para no tener la reencarnación, en fin, toda una cuestión religiosa muy interesante, pero que son enormes aglomeraciones de personas, parece ser que entre eso y las campañas electorales se hizo el gran brote de esta segunda ola donde además el primer ministro entonces casi al principio no salía a hablar, no daban respuesta, lo que plantean muchas de las autoridades que uno ha podido entrevistar y que hemos visto artículos escritos por ellos dentro de la propia India de las autoridades sanitarias es que hubo una mucha confianza de los políticos en lo que India podía hacer y no se siguió el consejo de las autoridades sanitarias, se subvaloró el peligro y todos esos malos manejos han llevado a este enorme peligro que ahora implica India para el mundo además porque ya sabemos que los virus se replican y cuando hay mientras más cantidad de réplica de virus hay generan adaptación y por eso vienen las nuevas cepas entonces ahora tenemos cepas que son más contagiosas que vienen de la India no alcanza la producción de vacunas se ha afectado la producción de las vacunas para el proyecto COVAX en fin se complicó mucho todo y la principal situación se considera que ha sido mal manejo de los políticos eso así como a grandes rasgos en una primera instancia Maya yo quería consultarte por el tema justamente de bueno vos describís el contexto específico de la pandemia y cuáles fueron digamos la actitud del primer ministro y demás pero también quería si podés hacernos contextualizarnos un poco las distintas manifestaciones que hubo un hito en 2016 después en 2019 este año vimos protestas por el lado de la reforma agraria y que hubo movilizaciones al principio de año digamos cuáles son de qué características tienen estas movilizaciones o fueron distintas a lo largo de estos años en estos tres periodos que te nombrabas tenés razón porque eso también empeoró la situación del COVID el ministro el gobierno lanzó una reforma agraria que la población que los sectores agrarios consideraron que son beneficiosas para un sector minoritario dueño de la producción y no para las grandes mayorías y se hicieron unas enormes desde noviembre empezaron estas manifestaciones de finales del año pasado unas enormes manifestaciones de la población agraria que se agolparon hicieron grandes sentadas a las entradas de Delhi y estas aglomeraciones también influyeron en la expansión del virus pero además han sido elementos que han sido han llevado una conflictividad dentro del gobierno sin embargo es interesante porque varios analistas políticos de la India consideran que algunos conflictos que ha tenido la India los últimos más complicados como ese por ejemplo a la política interna esta reacción ante las medidas de la reforma agraria el año pasado también hubo unas medidas anti minorías islámicas que fueron que llevaron a muchos movimientos sociales también sobre todo en las ciudades que tienen mayorías musulmanas no habían mellado de todas maneras la imagen a modo general la imagen de Modi Modi es un líder que se considera que es muy carismático que tiene una historia personal que le ha dado mucho respaldo a nivel social porque viene de sectores medios bajos y tiene una presencia muy fuerte en las redes y que ha sabido manejar esas crisis incluso a principios también de su mandato había hecho en el 16 creo que fue una reforma muy importante monetaria y esto también que tampoco tuvo los efectos que se esperaba que tuviera positivos y también logró salir bastante indegna de su imagen de esta crisis lo que se considera sin embargo es que la crisis acta por el COVID sí está mellando su imagen porque por ejemplo la base de sustento de su partido del Bharata Yanathapati es la mayoría hinduista en un partido marcadamente hinduista que es uno de los partidos es decir el hinduismo es una de las religiones más importantes de la India en cuanto a cantidad de personas no en cuanto a calidad de religión sino en cuanto a cantidad de personas el hinduismo y el islam están en la cabeza de la mayoría religiosa de la India pero en el primer mandato de Modi había sido más moderado porque una de las cuestiones que se temía es que pudiera él beneficiar solo al sector del hindú sin embargo en este segundo mandato después de su reelección está siendo más presionado por su partido a llevar adelante acciones que favorecen al sector hinduista por ejemplo que se haya celebrado la kumbamela tuvo que ver con las presiones por ese por su partido en su partido Baratayanatapati ha hecho una presión para promover estas cuestiones del hinduismo que han tenido un efecto negativo en la pandemia y ahora lo que dicen algunos analistas adentro de la propia India es que ahora sí empiezan a ver que su imagen se está desquebrajando así todo faltan tres años para las elecciones y consideran que ha tenido una capacidad de reinventarse muy importante Modi como líder acadismático y esto podría llegar a subsanarse pero hay situaciones internas complicadas que han llevado a los movimientos a varios movimientos sociales este movimiento que vos me preguntabas de la reforma agraria se considera que han sido la huelga masiva más grande del mundo porque claro India tiene esa enorme población cuando se mueven grandes poblaciones de masa superan lo que uno pueda ver en otros países Maya y este digamos esta necesidad de la India como dijimos pidió ayuda a Rusia como la está trabajando con sus vecinos con China que venía de un problema fronterizo en el 2020 se pudo más o menos solucionar la parte diplomática pero avanzó en una cooperación miren en el tema de vacunas no en el tema de vacunas no porque el tema fronterizo es una de las circunstancias digamos que lo más importante con respecto a China es la confrontación que tienen por la hegemonía en la región en toda la región del Índico y en definitiva por la por el papel de ambas dos potencias que son las dos grandes potencias emergentes en este momento en el mundo y las dos potencias más pobladas del mundo y tienen un gran enfrentamiento estratégico y logístico en la región entonces cuando se inicia toda esta situación de la pandemia la postura de India fue tratar de imponerse en lo que se ha dado en llamar la diplomacia de las vacunas y pasar por encima de China que se había ya empezado a convertir en uno de los grandes exportadores de vacunas a nivel mundial y se vio ahora envuelta en esta tremenda crisis en esta segunda ola y ha tenido que frenar sin embargo no está recibiendo vacunas de China es decir no ha llegado no han suavizado asperezas en ese sentido está recibiendo las de AstraZeneca la que produce AstraZeneca lo que le ofreció Estados Unidos ahora fue abrir para que puedan recibir insumos para las fabricaciones que hacen de AstraZeneca en India la vacuna India y recibiendo la Sputnik pero no está recibiendo las vacunas de China incluso hace muy poco se dio un incidente incómodo con una imágenes un tuiteo muy desagradable que se hizo desde el lado de China comparando dos situaciones de éxito en China y fracaso por la pandemia en India que fue la verdad que bastante desagradable después fue borrada las redes es decir sigue dándose un enfrentamiento no hay una cordialidad obviamente que la situación está siendo tan grave que en cualquier momento podríamos ver casos de ayuda sobre todo ante la pandemia porque por ejemplo el gran enemigo digamos la gran situación más conflictiva que tiene India es con Pakistán y Pakistán se ha ofrecido a colaborar con el envío de insumos para los médicos para la protección médica con ayuda médica y con ayuda para envío de respiradores varios países del mundo están mandando ayuda y no dudo que ayuda que China también lo haga pero con respecto a las vacunas no tengo información de que ya estén recibiendo vacunas chinas así que hay esa tensión sigue igual toda la comunidad internacional se ha solidarizado con esta situación de la India porque no solo ataña a India también hay que reconocer el sistema de eso ataña a toda esta pandemia tiene efectos inmediatamente globales cuando se desata en un territorio sabemos lo vimos también con Brasil con todo que inmediatamente empieza a tener efectos en toda la región sí mi hermano estaba viviendo en Singapur y si bien estaba la situación mucho mejor tenían 25 casos por día ahora con la variante de la India empezó a aumentar la cantidad de casos están teniendo 40 casos por día pero pidieron hacer un cierre y extender el periodo de cuarentena porque dice que la variante India tiene más tiempo digamos de proceso del virus antes de que empiecen los síntomas entonces extendieron de dos semanas a tres semanas aquellos que ingresan al país o sea que se ve el impacto de esa nueva variante y de ese problema de India en el resto de los países asiáticos claro sí sí es preocupante para toda la región porque además parece ser que es muy contagiosa muy altamente contagiosa tiene más rápido la capacidad de diseminarse esta variante así que sí varios países de Asia que tenían un buen manejo de la crisis pero que no habían avanzado mucho en la vacunación ahora están teniendo que cerrar otra vez porque está llegando esta variante así que también están empezando a tener que acelerar el proceso de vacunación estoy refiriendo a países del sudeste asiático a Taiwán mismo Maya recién marcabas también el fuerte carisma y liderazgo de Modi quería preguntarte también cómo es la situación de los grupos o partidos opositores digamos qué expresión tienen actualmente y como también mencionabas el caso de la población islámica dentro de India habían bueno habían emitido una ley para que la ciudadanía de la India no llegue para este sector de la población si nos puedes contar un poco sí es lo que te decía que la situación de esta ley que en definitiva segregaba a la población de origen islámico que llevara hijos de con origen islámico digamos pero que llevaran tanto tiempo en India no podían acceder a la ciudadanía si no tenían tales condiciones es una ley que en definitiva restringía las posibilidades para dar la ciudadanía de indios nacidos en la India con familia de India pero solo de la parte religiosa islámica entonces se consideró que fue absolutamente impulsada por el partido hinduista y que tiene un cariz religioso muy marcado de confrontación y eso trajo muchos problemas ha traído una reacción muy fuerte y obviamente los partidos de oposición han aprovechado estos flancos débiles digamos cuando han habido estos conflictos para atacar al gobierno pero la oposición está muy debilitada no hay una figura que se vislumbre como una figura clara que pueda en este momento hacerle sombra se está recomponiendo pero no se vislumbra todavía un grupo fuerte o un líder fuerte que pueda representar a la oposición y hacerle frente al liderazgo de Modi así que también hay un trabajo que está haciendo de reconstrucción la propia oposición en este sentido porque no hay no te puedo decir tal figura se ve que es la otra que viene con pasos redoblados y que está haciendo un frente fuerte a Modi no esto en este momento no está también se considera que Modi ha llevado adelante un sistema de liderazgo muy populista que se ha ganado mucho a las grandes masas con su carismo con su discurso y también ha impactado mucho el cambio de look o de apariencia que ha tenido en los últimos meses de haber estado durante todo el primer periodo de gobierno y en este segundo después de haber sido reelecto también periodo de gobierno un look muy siempre ha usado muchas ropas tradicionales pero con un pelo cortito muy prolijo ha pasado de pronto una imagen con pelo largo con barba larga que se asimila mucho como a un gran gurú del hinduismo y estos cambios también están sorprendiendo a ver en qué rumbo pudiera estar encaminándose este cambio de apariencia que lo lleva más a esta extrema posición hinduista así que bueno son todos elementos que están siendo ahora analizados él está haciendo un trabajo muy importante ahora para tratar de recomponer pero las medidas que está tomando se considera ahora que son medidas tardías así que incluso ha habido una posición fuerte del gobierno por ejemplo han hecho leyes para que las redes sociales en twitter en facebook las distintas redes se prohíba judicialmente que puedan aparecer opiniones contrarias al gobierno así que toda una serie de movidas que están generando hay un debate muy importante ahora en India por primera vez es que sienten algunos sectores que realmente su imagen está siendo fuertemente cuestionada y a raíz de este manejo de la crisis y por otro lado hay un conflicto del cual se habla muy poco en el exterior que es la insurgencia de Naxalita los maodistas guerrilleros del este de la India que realizaron una serie de ataques por ahí digamos aprovechando la pandemia es en forma o un resurgimiento de esta oposición a Modi digamos porque no son para el caso de ningún tipo de religión digamos ella ¿no? Sí es lo que te decía hay la oposición variada muy diversificada está tomando acciones concretas en distintos lugares lo que no se ha dado es una cohesión de la oposición o de algunos por ejemplo el partido del congreso que era el partido que estuvo durante la mayor parte del tiempo en el gobierno de la India y que se supone que es el partido más grande y que tendría las posibilidades de reorganizarse más fuerte no han logrado tener una presencia fuerte y construir una imagen y un discurso lo suficientemente contundente en este momento para que se lo considere una posibilidad de alternancia ¿no? entonces se han dado estas situaciones también en Bangladesh por ejemplo le prestaron mucha atención ahora porque hubo han estado dándose estas elecciones en en distintas regiones y por ejemplo mucha atención le prestó Modi y fue hizo varios actos de presencia política y demás en Bangladesh Occidental Bangladesh Occidental cuyo líder es anti-Modi por ejemplo y sin embargo más que hicieron toda una presión importante no lograron ganar ahí las elecciones también en Kerala en Tamilnado es decir en varias regiones hay una situación bien compleja con las elecciones en las distintas localidades en las grandes regiones donde le interesa mucho ganar porque son plazas importantes para después las elecciones generales futuros así que no viene bien eso pero tampoco como te digo hay una acción coordinada disculpame también hablando de la región vimos que la situación en Nepal se ha hecho muy compleja también con el avance del virus y había un primer momento donde India trató de ayudar y tomar un liderazgo para que no lo tomara China por ejemplo y sin embargo ahora con la crisis tan grande que ha tenido que replegarse pero se considera por ejemplo muchos indios le están criticando porque en un primer momento donó tanta vacuna o vendió o sacó al exterior de tanta vacuna y ahora no le alcanza a la propia población India entonces esto se le está reclamando también muchísimo trató en un primer momento de ganar prestigio regional apoyando a los países de la región del Asia del Sur en particular además que están en su vecindario directo y ahora no puede tampoco hacer esto es decir que hubo un intento de una salida y un manejo de la crisis pensando en generar una imagen al exterior y abandonó los cuidados al interior y las consecuencias son estas China anunció hace dos semanas lo de la frontera en Nepal en la cima del Everest sí que también ha habido problemas serios ahí en el Everest como ustedes vieron y ahí hay una disputa muy grande que también lleva bastante tiempo entre India y China por ver quienes logran tener más influencia en Nepal en Bhutan en Bangladesh misma en estos países que son de Asia del Sur y que son vecinos de ambos y hay siempre una puja por ver quien tiene más influencia y presencia ¿no? en la tanto a modo de colaboración como modelo a seguir ¿no? así que pero ahora bueno ahora ahora va a tener que dar un paso en ese sentido del costado India en este momento sí de manera similar a todo Estados Unidos ¿no? digamos ellos digamos como está actuando Moody ahora cerraron la exportación mantuvieron las vacunas digamos favorecieron la lucha contra el COVID dentro de su país y ahora que están bien y están en una mejor situación comienzan la exportación en cambio Europa siguió un modelo más similar al que la India tuvo al principio ¿no? digamos exportar gran parte de lo mismo producido que también le generó a Europa grande cantidad de problemas en cuanto a la velocidad de vacunación dentro de su propia población lo que es un gran dilema para todo país productor de vacunas ¿no? hasta que parte las vacunas son para uno y hasta que parte son de la resta de la humanidad sí eso también ha pasado por eso Rusia que todavía le falta una porción muy importante de su población por vacunar y todavía tiene altos números de infección pero bueno también en Rusia se ha dado el caso que ahora se está dado en Estados Unidos que hay parte de la población que ha elegido no vacunarse pero bueno han logrado evidentemente un equilibrio mayor entre lo que han exportado y lo que han guardado para la propia población que después en lo que falló parece muy grandemente India el nivel de vacunación fue muy bajo y muy lento y además calcularon mal y lo que reservaron para India no alcanzó para nada y lo que plantean las autoridades de salud es porque se siguieron los intereses políticos sin tener en cuenta el consenso de los técnicos en salud y en epidemiología perdón te iba a tener una idea pero decime adelante adelante ellos tienen como todos los países conformaron un equipo de trabajo entre el gobierno epidemiólogos médicos y demás que se reunían mensualmente y cuando empezó este año se dejaron de reunir y estuvieron como tres meses sin reunirse todo eso ha sido parte del resultado que ha habido yo quería preguntarte algo quizás más conjuntural que tiene que ver con el ciclón Sautade no sé si se pronuncia así pero que fue muy fuerte y que afectó a grandes sectores de la población india sí, sí fue muy fuerte igual India tiene una una tradición de manejo de este tipo de crisis porque India es afectada normalmente todos los años por por los grandes tempestades que generan los los monzones perdón se me fue el nombre del accidente climatológico monzones ¿no? sí ciclones sí pero que vienen por estos vientos que son típicos del sur de Asia ¿no? y que afectan de una manera muy importante es decir que esto no es una singularidad de este momento obviamente que fue muy fuerte y que ha tenido tremendo impacto pero esto suele pasar en India las grandes inundaciones producto de los ciclones así que sí pero es una cosa que ahora en este momento de crisis se sumó porque trajo muchísimos muertos una destrucción implica una gestión ahora también de recursos para subsanar esa situación que complica toda la situación económica bien María ¿y qué qué futuro le queda a Modi acá en adelante? ¿cómo lo ves este el resto de su de su mandato? por un lado en cuanto a dominar la pandemia y en otro lado en cuanto a sus alianzas internacionales ¿no? está jugando por un lado muy cercano a Estados Unidos a Australia y a Japón ¿no? en ese cuadro para contener a China pero por otro lado sigue siendo parte de los BRICS y de RIC ¿no? con Rusia India y China por otro lado entonces ¿para dónde van? y de la OPS de la Organización de Cooperación de Shanghai también es decir todavía es miembro de varias todavía no es miembro de varias organizaciones y tratados regionales en los que sigue teniendo un peso importante porque India es un peso importante pero también se ha sumado ahora alguna de estas que son para contener a China como el CUAC sin embargo fue interesante que ahora cuando se firmó el tratado que se considera el más grande tratado regional en el último momento decidió no entrar donde están los países del sudeste asiático China Japón Corea incluso Australia Nueva Zelanda al final no se incorporó hay que ver el posicionamiento que toma India ha sido históricamente un país que no ha hecho grandes alineamientos que ha tratado siempre de mantenerse es uno de los líderes de los países no alineados y de jugar políticamente tratando de mantener unas relaciones equilibradas con el mundo global y no casarse con un solo diríamos lado de los distintos eventos internacionales hay que ver cómo se mueve en este sentido Modi decíamos que se estaba radicalizando mucho su actitud evidentemente porque su partido se lo está exigiendo a Modi y llevando una postura mucho más confrontativa con China cosa que mi opinión personal creo que no es estratégico ni para China ni para India de ninguna manera que se profundice este enfrentamiento tienen que de alguna manera encontrar un tipo de concordancia para lograr una estabilidad regional eso sería muy importante y pareciera ser que no es en lo que está pensando en este momento Modi son cosas que en lo que es la política regional es peligroso porque además desestabiliza todos los países de la región así que habría que ver si a partir de esta crisis que por primera vez creo que Modi está sintiendo lo está sintiendo en las redes sociales y demás que hay una un resquebrajamiento de su liderazgo si va a tratar de reconstruir unificando un poco su imagen no solo dentro de su partido y del hinduismo sino volviendo a incorporar a toda la enorme variedad que implica India y a armonizar con la región de una manera más plural porque el alineamiento con un solo bloque no ha sido nunca su característica y puede ser muy peligroso muy peligroso para India en este momento India tiene mucha potencialidad pero todavía tiene un desarrollo económico que aunque ha crecido mucho desde los años 90 para acá cuando inició toda su transformación económica y han sostenido un crecimiento más o menos de un 6% anual que es muy importante su crecimiento ahora mismo se pronosticaba un crecimiento mucho mayor y ya se sabe que con esta crisis enorme vuelve a irse a pique este año que se pensaba que se iban a recuperar así que en esta situación delicada económicamente sería muy importante que revean esa política regional y creo que Modi va a hacer también una revisión de su liderazgo porque lo ha hecho cada vez que se ha enfrentado alguna de estas crisis importantes y hasta ahora viene resolviendo con bastante solvencia las crisis internas así que veremos es un momento de expectativa porque están exactamente en el medio de una crisis vamos a ver cómo la resuelven imagen no hay una clara oposición tampoco entonces tendría con qué reconstruir sobre todo y a partir de que empiece a tener éxito con lo que se haga ahora con la pandemia eso sería lo fundamental lo más importante para India ahora es salir de esta crisis interna provocada por la pandemia y demostrar una de las cosas que India venía construyendo que era una imagen de su eficiencia él tenía esta idea de India la gran nación eficiente y módico como un líder que estaba logrando una India muy eficiente y creciendo y esto ha demostrado una ineficiencia enorme de su gobierno entonces en eso creo que es en lo que más se van a centrar en tratar de reconstruir es lo que se espera muy bien Maya muchísimas gracias por haber charlado con nosotros sobre un tema que efectivamente no está mucho en los medios cuesta entender por qué un país tan grande como India no nos llega de noticias no nos llega análisis desde ese lado como que no hay más que además es una de las grandes potencias que se viene y que está transformando la economía mundial y con una capacidad muy enorme que tiene por tener una la mayor parte de su población es una población joven con mucho potencial y además teniendo por ejemplo a diferencia de China el manejo del inglés que es una cosa que le da mucha facilidad para el trabajo con el resto de los países de la comunidad internacional tiene varias ventajas comparativas que bien explotadas India es evidentemente la otra gran potencia del siglo XXI y hay que tener un análisis y un cuidado y un seguimiento de India y además poder desde América Latina deberíamos poder valorar el relacionamiento con América Latina las potencialidades de un intercambio mucho más intensivo económico científico y tecnológico porque es impresionante los avances que tiene y sería muy importante para la religión de nuestros países de América Latina revalorizar las relaciones con India muy bien muchas gracias Maya hasta luego hasta luego